La presentación aquí con los diablos para todos los amigos de Enrico Conchas Aquí está, otro golazo, otro exitazo Para ti, para ti Gorochirí Los amigos de Escomarca también, con cariño Darby López Cántala el Perú Te he prometido mi vida al corazón Que volveré a tu lado mi amor Que te pasa porque llora el corazón Si ya me dijo te esperaré mi amor La buscaré en todas partes corazón Te entregaré en mis manos mi amor Que te pasa porque lloras corazón Si yo la quiero y la amo a mi amor Por ti volveré 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 No, 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 no No, 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 no Corazón, te entregaré en mis manos mi amor, ¿qué te pasa por qué lloras? Corazón, si yo la quiero y la amo a mi amor, por ti volveré Por ti volveré, por ti volveré, por ti volveré Por ti volveré, por ti volveré Por ti volveré, por ti volveré Sí, sí, Fabián, ya, Marita ¡Jomper el nombre y los tiemblos, tira! ¡Saxao, Jumbia! ¡Alex Garbovilca! ¡Saxao, Jumbia! 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 Solo y simplemente amigos y nada más Amiguitos cariñosos Soy honesto con ella y contigo A que la quiero y a ti me he olvidado Si tú quieres seremos amigos Y yo te ayudo a olvidar el pasado No te apeles Ya no te apeles A un imposible Y ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Que llores de saxo me reemplaz Porque yo ya no tengo lágrimas Que llores, que llores Y ese saxo es del diablo, es del diablo Que llores de saxo me reemplazó Que llores de saxo me reemplazó Que llores de saxo me reemplazó Y ya no te apeles Que llores de saxo me reemplazó